¡Olé, hola! Argentina te quiero de verdad Cada vez que te veo, cada vez que te encuentro y te aliento Cada vez que salís a la cancha con la celeste y blanca Cada vez que te veo crece más este sentimiento Argentina es mi sueño, ser campeón mundial ¡Olé, hola! Y vamos Argentina a ganar ¡Olé, hola! Argentina vos sos campeón mundial Cada vez que te veo gambeteando y poniendo huevo y di María definiendo Me hace ilusionar Todos los argentinos apoyando este sentimiento Con el corazón te aliento De si es más grande que Neymar ¡Olé, hola! Argentina yo te voy a alentar ¡Olé, hola! Quiero verte campeón una vez más ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! ¡Olé, hola! El carpintero hijo tapea Siempre para adelante con una sonrisa Y vamos a Argentina